Hola Turi, Intendente acá del Pueblo Libertador. Hola Juan, ya bueno, agradecerte por estar presente acá con los estudiantes, con nosotros, Pueblo Libertador. Sí, disfrutando del día, las felicitaciones y el feliz día para todos los estudiantes de todos lados, bueno, de donde llegue tu medio y bueno, y especialmente para nuestros jóvenes de acá del Libertador que están disfrutando del día de ellos. La verdad que muy contento por todo, porque podemos seguir disfrutando. Y apostando a los jóvenes, ¿no? Obviamente, todo eso y sobre todo también de poder seguir con esta tradición que es acá en Pueblo Libertador, que hoy por hoy es muy difícil organizar un evento tan grande así con los estudiantes, con los jóvenes. Pero acá, gracias a Dios Podemos, se continúa, hay un buen comportamiento de los jóvenes. Entonces, eso también da ganas a las autoridades del momento a que esto no se corte. Así que, muy contento por todo ello, por poder brindarle algo que a ellos les va a quedar como jóvenes y disfrutar desde ese día, un evento que ya se viene realizando desde el día lunes a través de la dirección de deporte, la dirección de juventud, con distintas competiciones futbolísticas, vole y básquet. Y hoy, de anoche, recibieron con un banderazo su día, muy contento, muy organizado ahí por las distintas áreas de la Secretaría de Cultura, un grupo de jóvenes también que hay por medio. Y bueno, muy contento por ello, que se ponen la camiseta de la gestión y la camiseta de los estudiantes, los jóvenes de acá en la localidad. Y ahora esperando, esperando que pase el día, con distintas competiciones, que están en el receso de descanso y de almuerzo, pero esto después continúa con distintos juegos, competiciones, diversión. De todos los juegos hay ganadores, quienes van a ser premiados ahora a la noche, durante el baile, la elección de la reina, va a estar el grupo La Cubana, San Bayón, arreglando la noche también. Lina actividad, ¿no? Y ojalá que nunca se pierda la tradición acá en el pueblo libertador. Los chicos cada vez apuestan a esto, a la dirección, una dirección sana, ¿no? Sí, 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 es lo que nosotros apuntamos, a que haya, sí, juegos, competencias, pero juegos sanos, que aparte ellos se conocen todos, son todos muy amigos, son pinches y se divierten a la vez todos juntos, más allá de las competiciones de recursos, ¿no es cierto? Pero en definitiva son todos jóvenes, son todos chicos y se divierten todos juntos.